No se han dado, no se han dado, no se han dado, no se han dado. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 No es el niño, no es tu amor No es tu amor, 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 no es tu amor Dios Dios, ¿sabes dónde está la gente que está muy bien? ¿Dónde está el aniversario? ¿Dónde está el aniversario? ¿Dónde está el aniversario? ¿Dónde está el aniversario? Gracias por ver el video. 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 ¿Te encontraron las llaves? Sí.